Y canción, no es reggaetón, pero era medio urbana, fue un riesgo que tomaron Alejandro Sanz y Shakira en ese momento, ellos venían de otro estilo musical, de baladas, de otra cosa, y nada, esa es la anécdota, yo la escuché de primera mano meses antes de que saliera al mercado, y lógicamente como parte de ese focus group, de ese grupo de personas que estaban opinando acerca de la canción, dije, esto es un palo, esto es un hit, esto es único, esto es diferente, es una conversación, es un tema interesante, y esa es la anécdota. ¿2005? Ay, pues ya se lo dije, yo vivía en Miami en ese momento. ¿12 de abril 2005, cómo era, se llamaba la novia suya? Desiree Ortiz. Desiree. ¿Cuánto duró con ella? Uy, como que hace cinco años. ¿Cinco años? Sí, es que yo fui novio, novio largo. Usted es novio eterno. Y ahora Desiree, es una de las relaciones largas. Ahorita se la dejó todas, ya vestidas, brotadas, con ninguna de las casas, sino con Michelle. Vino Michelle y ella y me movió el piso, y Michelle después en el tiempo se hizo amiga de Desiree, son amigas, por redes sociales, se hablaron, tuvieron química, hicieron click y se hablan todo el tiempo. Vea. Saben de qué me acuerdo de Shakira, con esta canción de la tortura, que viene siendo también como la línea de suerte, que Shakira hizo una pausa en su carrera y cuando volvió con suerte, ella estaba diferentísima. O sea, el cuerpo de Shakira, todo el mundo rumoraba que se había hecho una cirugía, que se hizo la lipo, o sea, era espectacular cuando lanzó suerte y después vino este nuevo éxito que fue la tortura, que salía así como en una mesa moviendo hacia la... Muy sensual, ¿no? Muy sensual, ¿no? Muy engrasada, como mecánica. Exacto, tal cual. Y decían que inclusive tenían algo, ¿no? Que ellos habían tenido algo. Bueno, no lo pueden ver a uno en una mesa así untado de un aceite con alguien encima para que... Porque ella le está coqueteando al otro. No, no sé, es lo normal que uno hace siempre. ¿Quién no se ha puesto aceite en el cuerpo para mover el torso? Y me da así todo coqueto. Ay, ay, mi amor, por sí. También. O sea, algo normal. Normal, 6 y 20... Y le inventan que uno tiene algo con esas personas que son chismosos. La gente critica por criticar. 6 y 25 minutos, somos Bésame 97.4. Por acá llega Rocio Durcal. ¿Por qué no hizo Rocio Durcal eso con Juan Gabriel? Porque Juan Gabriel tenía otro gusto. Otros ojos. Quédate conmigo esta noche. Somos Bésame 97.4. Lo que se nota no se pregunta.